Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Renzo Norvani y arrancamos Deportes 21 hablando de la Champions League que hoy finalizó su primera jornada y con qué resultados. Por ejemplo, el Real Madrid, uno de los siempre candidatos a levantar la orejona, fue vapuleado en París por el PSG 3 a 0, victoria contundente con un Ángel y María inspirado en todo el esplendor de su nombre, como un ángel. Marcó dos goles, incluso participó en el tercer tanto de Menier. Un Real Madrid totalmente superado, lo dijo Zinedine Zidane, superado en todas sus líneas, que cortó 12 temporadas consecutivas, por ejemplo, de arrancar la Champions con victoria, dato vía Mr. Chip obviamente, y que no realizó ningún disparo, ningún disparo a puerta de Keylor Navas, ex arquero merengue, obviamente, definitivamente se tiene que haber cobrado una revancha o tiene que haber generado esa sensación en algún momento. Mr. Chip también nos ha contado que este dato, esta estadística del Real Madrid de no haber disparado, es la primera vez que ocurre en un partido oficial de los merengues en la última década. O sea, hay que prestarle un poco de atención a esto porque, ¿cuándo ha sido la última vez de repente que usted ha visto un partido de Real Madrid en el que no hayan disparado una sola vez al arco? Bueno, esto ocurrió en París, donde Bale no apareció, donde Benzema no apareció, Vinicius entró en el segundo tiempo, no apareció, ni siquiera James, Hazard, la gran figura, la estrella que llegó de la mano de Florentino esta temporada, no pudo con la valla francesa en un estadio donde en el palco estaban Neymar y Mbappé. Dos de los ausentes, dos de los tres ausentes porque Ederson Cavani también está lesionado, no pudo jugar. Mbappé está lesionado, recordemos ayer contamos que Neymar está suspendido, recién va a reaparecer en la tercera fecha ante el Brujas, esto todo por el grupo A, por el grupo A de la Champions League, así que un triunfo que definitivamente va a calar un poquito fuerte en el Real Madrid, sobre todo porque se sabe que por ahí puede tambalear un poco en la liga, no ha sido su mejor arranque, pero la Champions se sabe que es su torneo fuerte, el torneo donde se convierte. Bueno, desde la partida de Cristiano Ronaldo, la Champions ha sido un escollo, no solamente un duro escollo, sino un torneo en donde también hay para sufrir, así que hay que esperar a ver si es que Zinedine Zidane puede levantar la moral, sobre todo de este equipo que viene a haber sido vapuleado, como dijimos, en París por 3 a 0 ante el PSG, el otro partido del grupo A, el empate a 0 entre el Brujas de local contra el Gara Tassaray de Radamel Falcao. El otro partido fuerte, el otro plato fuerte de la jornada de hoy, se jugaba por el grupo D y fue en Madrid, donde el Atlético de Madrid del Cholo Simeone pudo levantar un 0-2 en contra y finalizó con un 2-2 en el último minuto del partido, en la última jugada del partido, cruzado a los 48 con un muy buen gol y Blaise Matuidi a los 65 habían adelantado al cuadro italiano que tuvo también a Cristiano Ronaldo en el equipo titular, que estuvo a punto de marcar y tuvo la última del partido, después vino un gestito hacia la tribuna cuando Cristiano falla este remate, lo van a ver en algún momento en las imágenes, cuando vean la repetición, un remate que pasa muy cerca al palo izquierdo de Jan Oblak y hay un gestito ahí de Cristiano Ronaldo hacia los hinchas colchoneros como diciendo, se asustaron, ajustaron un poquito, sin embargo el equipo del Cholo nunca hay que darlo por vencido y fue Savic al minuto 70 quien descontó y en el minuto 90, 89 con 40 para ser casi precisos, Héctor Herrera el mexicano de cabeza, siempre de pelota parada en los equipos del Cholo, hizo que Simeone está ahí en felicidad, siempre me he preguntado o siempre he querido esta sensación de experimentar celebrar un gol de último minuto de un equipo del Cholo, porque el Cholo lo vive y vibra con los festejos de su equipo y es como que dan ganas un poco a veces de saber qué sería celebrar un tanto con el argentino. En el otro partido del grupo de Leverkusen cayó por 2 a 1 de local ante el locomotiv de Jefferson Farfán, igual recordemos la foquita está lesionada, no va a poder jugar en lo que resta del año, pero es un muy buen resultado para el equipo de Jefferson Farfán tomando en cuenta que podría estar regresando a la actividad para la siguiente fase si es que su equipo logra acceder y definitivamente conseguir un triunfo de visita en Alemania es un muy buen inicio para el cuadro del locomotiv de Jefferson Farfán. El resto de partidos en el grupo B, el Bayern de Múnich goleó por 3 a 0 al Estrella Roja de Belgrado y consiguió 15 temporadas consecutivas debutando siempre con victoria. Los goles de Coman, de Lewandowski, de Müller le dieron el triunfo al cuadro bávaro mientras que Olimpiakos en su casa igualó 2 a 2 ante el Tottenham inglés el último semifinalista mientras que en el grupo C el Manchester City no tuvo problemas para golear de visita al Shakhtar con tantos de Riyad Mahrez, del alemán Gundogan y de Gabriel Jesús el brasileño mientras que el Dinamo Sagres por el mismo mismo grupo el grupo C goleó por 4 a 0 al Atalanta italiano. Estos han sido los resultados de la Champions de hoy recordemos mañana se inicia la Europa League mañana Miguel Trauco va a estar con San Etienne mañana Renato Tapia va a estar con el Feyenoord así que atentos con el debut de los peruanos ojalá puedan jugar ojalá sean titulares en la Europa League pero hoy 7 y 30 de la noche atentos porque porque Paolo Guerrero va a tener la chance de intentar darle vuelta al 1-0 con el que cayó ante Atlético Paranaense en la ida de la final de la Copa de Brasil hoy se juega la vuelta en el Beira Río en Porto Alegre el Paolo Guerrero es el goleador con 5 goles de la Copa de Brasil le hizo 3 al Paisa en Duve en ida y vuelta y le hizo 2 al Cruzeiro también así que va a esperar definitivamente marcar no solamente un gol para su equipo sino también para terminar como el goleador absoluto del torneo ya es es compartido pero obviamente va a esperar definitivamente 7 y 30 de la noche en el Beira Río poder consagrarse campeón de esta Copa que fue lo que generó que Paolo pida no estar con la selección peruana así que toda la suerte para el capitán de la selección para el depredador digamos que termine de justificar un poco con resultados el pedido que le hizo pues a Ricardo Gareca para no haber sido tomado en cuenta para los amistosos del mes de septiembre amigos esto ha sido todo por hoy en Deportes 21 no se olviden de seguirnos en redes sociales cuéntenos los hinchas del Real Madrid cómo vivieron esta derrota y qué esperan del cuadro merengue de repente para los próximos partidos coméntenos en facebook coméntanos en twitter incluso por youtube nos vemos hasta la próxima chau